Música Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional Se van los extranjeros de Tupanitán Pico de toda la huasteca que abarca esa región Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos pelaron todos gallo con la ley de expropiación Música Con su águila descansa vestida de chingana vinieron los ingleses del suelo a perforar Empresa de extranjeros llamada mexicana que vino a nuestra patria pa' llevarse el capitán Música Mas ya no son los tiempos en que la Gran Bretaña fue reina de los mares al mundo sorprendió Música Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas estamos como rifles para darnos un quemón Música Música Secretaría de Cultura Gobierno de México Música Música Música